Bueno, vamos a comenzar con los primeros conceptos. Es la primera presentación de las cinétricas microbianas, las primeras definiciones. Y lo primerito es la biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa, bueno, se entiende por biomasa a la cantidad de células que hay en un cultivo, o en un organismo, o en una colonia, o creciendo en una superficie. Entonces, se dice que son aquellos organismos que están creciendo juntos en un espacio, o que forman parte de un organismo o de una colonia. Se representa con la letra mayúscula X, y sus unidades normalmente son gramos o kilogramos. En fin y a cabo, son unidades de masa. Y, bueno, también se utilizan toneladas, aunque también pueden utilizar miligramos. Ahora, el sustrato. Hay dos cosas en microbiología y en cinéticas microbianas y en fermentaciones a las cuales se les llama sustrato. La primera es al lugar en el cual crece un microorganismo y usualmente está fijo en él. De hecho, por ejemplo, aquellos que hayan cultivado plantas de una manera un poquito más artesanal, se habrán dado cuenta que al lugar físico donde crecen las plantas también se le llama sustrato. Y, bueno, pues también pasa lo mismo en microbiología. Por ejemplo, si tienes un hongo que está creciendo sobre alguna sustancia que puede servirle de soporte, por ejemplo, hongos que degradan bagazo de maíz, bagazo de caña, bagazo de algo o cáscaras de coco o alguna otra cosa, a esas cáscaras, a ese bagazo se le llama sustrato. Y, bueno, la segunda cosa a la cual se llama sustrato es a la fuente de energía que el microorganismo consume para crecer. Entonces, es aquello que normalmente puede estar suspendido en el medio de cultivo que va a utilizar para su crecimiento, que normalmente van siendo carbohidratos, proteínas o grasas, normalmente. Pero ya saben que también, por ejemplo, en microbiología tenemos chistes macabros donde dicen que cuando te enfermas es porque un microorganismo te quiso utilizar de sustrato. O sea, te estaba comiendo, literalmente. Y, bueno, el sustrato como fuente de carbono y energía se representa con la letra mayúscula S. Sus unidades también son unidades de masa. Entonces, también sus unidades son gramos, kilogramos o toneladas, pero van acompañadas de la palabra de sustrato. Producto. ¿Qué va siendo el producto? El producto es un metabolito microbiano que es aquel por el cual estás realizando la fermentación. Es aquello que te interesa obtener. Y, bueno, aquí como historia de la microbiología, bueno, no, de la biotecnología, mejor dicho, el sustrato más de mayor interés a lo largo de la humanidad ha sido el alcohol. ¿Quién sabe por qué? Ya después, actualmente, pues ya están los antibióticos, vacunas y otras cosas. Pero, bueno, normalmente estos productos metabólicos se obtienen al final del proceso. Normalmente no los obtienes al inicio, sino que su acumulación se da a lo largo del tiempo o bien su formación se da hasta el final. Y, bueno, y normalmente este producto se obtiene de una transformación del sustrato. Y normalmente también se acumula en el medio de cultivo donde está creciendo el microorganismo. Se representa con la letra mayúscula P y sus unidades también son unidades de masa. Entonces son, la forma correcta de nombrarlo son kilogramos de producto, gramos de producto, toneladas de producto, etc. Otra definición, crecimiento. Es cualquier incremento que se da a la biomasa. Y, bueno, referido al tiempo, crecimiento con respecto al tiempo. Se determina como el incremento del número total de células o bien como el incremento en la masa que constituye a cada uno de los individuos en conjunto o ambas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cuando la planta está creciendo, no está aumentando el número de individuos, pero sí está aumentando la masa neta de cada organismo. Entonces esto se llama crecimiento. O bien cuando estás trabajando en el laboratorio con bacterias, aumenta el número de bacterias, aunque cada una es del mismo tamaño y se le llama crecimiento también. Entonces el crecimiento lo entendemos como si tenemos una célula y esta célula aumenta su número, entonces esto va siendo crecimiento. O bien que la misma célula aumenta su tamaño. O que se den ambas, que aumenta el número de células y estas a su vez también son más grandes. Otra definición que vamos a ver es la fermentación. Fermentación proviene del latín fermentare. También viene del francés fermé, que significa cerrado. Originalmente se utilizaba para describir un proceso el cual sucedía en ausencia de oxígeno. Por eso venía de fermé, que es cerrado. Aunque hoy en día se refiere a cualquier proceso de crecimiento celular, ya sea en presencia de oxígeno o en ausencia de este. Es decir, en anaerobiosis. Entonces, ya hoy en día realmente una fermentación es cualquier tipo de crecimiento. Aunque de repente sí vamos a utilizar la palabra fermentación como crecimiento, pero en ausencia de oxígeno. Pero ya será a su debido momento. Bueno, otra terminología es el reactor, o mejor dicho, como trabajamos con seres vivos, para nosotros es un bioreactor. Un bioreactor es el recipiente en el cual se va a llevar a cabo el crecimiento microbiano. Este recipiente debe de permitir controlar algunos parámetros que son importantes para el crecimiento. Entre estos parámetros figuran el oxígeno, la temperatura, la concentración de sustrato, el pH, entre otras muchas cosas. Bueno, para las condiciones de estudio, es un recipiente que aísla al organismo que se está trabajando del resto de los organismos que puedan estar a su alrededor. Entonces, digamos que lo mantiene separado, aislado, o aislado del resto de la biota que pueda estar a su alrededor. Y para esto, pues, pueden funcionar muchos recipientes, dependiendo del microorganismo que estamos trabajando, porque no solamente microorganismos, sino ya seres más grandes como plantas, hongos. Y bueno, entonces, puede ser un bioreactor un simple matraz que permite el crecimiento aislado de una bacteria, de una levadura, de un hongo, o bien ya un bioreactor más elaborado que lleva agitación mecánica y otros parámetros que se pueden controlar para lograr un crecimiento óptimo. Bueno, otro término que vamos a ver es el volumen del bioreactor, que se denota con la letra B mayúscula. Es el espacio neto que ocupa el microorganismo al crecer. Y este microorganismo normalmente está suspendido en un líquido. Bueno, sobre todo los primeros casos que vamos a ver están referidos completamente a células que están suspendidas en el sustrato y ocupan un volumen B. Se denota con la letra B mayúscula y sus unidades son unidades de volumen. Y esas unidades pueden ser litros, metros cúbicos, mililitros, microlitros incluso. Y bueno, en el caso de los bioreactores, va siendo prácticamente todo el volumen del medio de cultivo que se está utilizando, el cual debe estar aislado del medio. Y bueno, ya entrando a definiciones complejas, porque ya abarcan las definiciones anteriores, entramos a lo que son las concentraciones o densidades. Y bueno, son relaciones. Recuerden que en matemáticas, cada vez que decimos relación, estamos hablando de una división. Son relaciones que hay entre la biomasa y el sustrato y el producto con respecto al volumen. Y se denotan estas concentraciones con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, la concentración de células, que casi nunca se le llama concentración celular, más bien se le llama densidad celular, esta se denota con la letra X minúscula. Y sus unidades son unidades de gramos de células sobre volumen, sobre litro, o kilogramos de células sobre metro cúbico. Y entonces, como son unidades de densidad, kilogramos sobre metro cúbico y cosas así, gramos sobre litro, por eso también a esto se le llama densidad celular. Pero en realidad es una concentración de células. Entonces, también está la concentración de sustrato, y sus unidades también son masa sobre volumen. Entonces, este va siendo gramos de sustrato sobre litro, kilogramos de sustrato sobre metro cúbico, entre otras. Y también está la concentración de producto, que van siendo gramos de producto sobre litro, kilogramos sobre metro cúbico, etc. Igual son unidades de densidad. Y bueno, para calcularlas, como su nombre lo dice, son relaciones. Entonces, la biomasa, la densidad celular, se obtiene dividiendo la biomasa absoluta, que está en kilos, entre el volumen del biorreactor, que, bueno, el volumen de operación del biorreactor, o el volumen de líquido, que es con B mayúscula. Entonces, el sustrato se obtiene de una manera muy similar. S minúscula va a ser igual a S mayúscula, entre B minúscula. Y P minúscula va siendo P mayúscula, entre B mayúscula. Y esa es la relación que guardan. Y por eso es que tienen las unidades que vamos a manejar. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a continuar. Ejemplo 1. Uno para calcular densidad celular. Para iniciar una fermentación casera, para elaborar cerveza, se utiliza un inóculo de un sobre de levadura, que contiene un gramo de esta, para 20 litros de medio, en el cual se va a hacer la fermentación para hacer la cerveza. Y entonces la pregunta es, ¿qué densidad celular vas a tener al inicio? Entonces, recordemos que inóculo, en microbiología se maneja aquella cantidad de células que utilizas para repoblar un medio que esté estéril. Entonces aquí las células que estás utilizando es un gramo de levadura y las vas a poner en los 20 litros de cerveza ya, bueno, ya esterilizada, para que repoblen ahí. También, bueno, el inóculo puede ser sólido o puede ser líquido, oleofilizado también, polvo. Y bueno, en este caso, pues es un neofilizado que va haciendo la levadura. Y bueno, entonces, para resolver el problema, utilizamos la fórmula de que X minúscula es igual a X mayúscula entre B mayúscula. Y sustituimos, X minúscula es igual a un gramo de células, que es lo que tiene el sobre, entre 20 litros. Y nada más haciendo 1 entre 20 es igual a 5 centésimos, o sea, bueno, 0.05 gramos de células sobre el litro. Entonces, para llevarlo a kilogramos, pues recordemos que algo importante que tienen que ver es que la conversión de gramos sobre el litro a kilogramos por metro cúbico es automática. Entonces, 0.05 gramos sobre el litro es igual a 0.05 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a hacer la conversión nada más para que quede de... de, claro, por qué salió eso. Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que un gramo sobre 20 litros, 1 entre 20, bueno, toca 0, 10 entre 20 todavía no alcanza, 100 entre 20 toca 5, 5 por 20 son 100, y sobra 0, tan tan. Entonces, esto es igual a 0.05 gramos sobre litro. Ahora, para convertir estas unidades a otras que podríamos utilizar, entonces, por ejemplo, para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico, utilizamos la que mil mililitros es igual a un metro cúbico, y un, este, bueno, y mil gramos, y mil gramos es igual a un kilogramos. Bueno, entonces, con eso, este gramo, con gramos se anula, mil con mil, litro con litro, y ya nada más me quedan las unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces, esto es, esto es igual a, y lo mismo, 0.05 kilogramos de célula sobre metro cúbico. Si quisiera pasarlo, si quisiera pasarlo a otras unidades, este, nuevamente, x es igual a 0.05 gramos sobre litro. Por ejemplo, si lo quiero pasar a toneladas por metro cúbico, bueno, sí, una tonelada, una tonelada es igual a un millón de gramos, un millón de gramos. Este, y bueno, usaría la misma de mil litros, mil litros, sobre metro cúbico. Tres ceros con el mil, gramo con gramo, litro con litro, y ya nada más queda toneladas sobre metro cúbico. Entonces, estamos retrocediendo tres lugares, tres lugares el punto decimal. x es igual a 0.0, ya iría al 5, pero con tres ceros acompañando, 1, 2, 3, ahí está, toneladas sobre metro cúbico. Vamos a pasarlo a, ahora a, este, miligramos sobre litro. x es igual a 0.05, gramos sobre litro. se alcanza a ver ahí todavía, sí. Le damos sobre litro. El litro lo vamos a dejar, ya nada más transformamos los miligramos, y entonces, este, mil miligramos es igual a un gramo. No sé si lo dejamos, y entonces, este, este con S se anula, ya nada más multiplicamos por mil. Entonces, recorremos tres lugares, el punto decimal, 1, 2, 3, por acá. Entonces, queda 50 miligramos sobre litro. Ya sé que litro, se abrevia nada más con la L minúscula, en, en los apuntes trato de hacerlo nada más con la pura, con la L mayúscula, pero, como mi letra no es perfecta, por eso lo pongo así como que litro, para que se confunda un poquito menos. Ese fue el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. Ejemplo 2. Este es de concentración de sustrato. Para la elaboración de cerveza artesanal, se utilizan 5 kilogramos de malta por cada 20 litros de agua. Bueno, para elaborarla, para, bueno, más bien, esto se lleva a 20 litros de agua. El mosto contiene 8% de azúcares reductores solubles. Y entonces, hay que calcular la concentración porcentual de azúcares en el medio de cultivo. Entonces, tenemos el 8% de azúcares reductores van siendo 8 gramos de azúcar sobre 100 gramos de malta. Y esto es igual a 80 gramos de azúcar sobre 1000 gramos de malta. Estoy multiplicando por 10, entonces agrego un 0 arriba y un 0 abajo. Y entonces, esto queda como 80 gramos de azúcar sobre kilogramos de malta. Entonces, la concentración que es el sustrato va siendo 80 gramos sobre kilo, 20 kilogramos de malta, 20, perdón, lapsos brutos, 5 kilogramos de malta sobre 20 litros. Entonces, aquí el kilo de malta con este kilo de malta se anula y nada más quedan gramos de azúcar sobre litro. Y entonces, son 20 gramos, bueno, son 80 entre 20, toca 4, y 4 por 5 son 20, son 20 gramos de azúcar sobre litro y esto es igual al 2%. Y bueno, entonces, el sustrato son 20 gramos sobre litro es igual a 20 gramos sobre mil mililitros y esto es igual a 2 gramos sobre 100 mililitros. De aquí es de donde sale el 2%, porque vas a tener 20 gramos de azúcar sobre litro y esto va siendo 20 gramos sobre mil mililitros, cancelas un 0 y cancelas aquí un 0 y quedan 2 sobre 100 y 2 sobre 100 va siendo el 2%. Espera, estoy diciendo que está más fácil. Bueno, ¿por qué sale así? Vamos a ver un tercer ejemplo. Concentración de producto. Una cerveza comercial tiene el 5% de alcohol, bueno, 5 grados de alcohol. Determinar la concentración en gramos sobre litro si la densidad del etanol es de 789 gramos sobre litro. Entonces, 5 grados es igual al 5%. Esto es volumen, volumen de etanol. Entonces, son volúmenes de etanol sobre volúmenes de agua. Bueno, volúmenes de cerveza, no de agua. No es agüita, es cerveza. Entonces, tiene 5 mililitros de etanol sobre 100 mililitros de cerveza y esto es que está mal. Bueno, entonces son multiplicando por 10, aquí son 5, por 10, 50, aquí por 10 son 1,000 y entonces tienes 50 mililitros de etanol sobre 1,000 mililitros de cerveza y esto es igual a 50 mililitros de etanol sobre litro. Entonces, ya la concentración de producto son 50 mililitros sobre litro y multiplicando por la densidad del etanol que son 0.789, entonces aquí mililitros de etanol con mililitros de etanol se anulan y entonces ya nada más quedan gramos de etanol sobre litro y entonces vas a tener 39.45 gramos sobre litro. Ese fue el ejemplo 3. También siento que no está tan tan difícil porque este es un poco más directo. Bueno, vamos a hacer algunos problemas. Problema 1, se disuelven 20 gramos de azúcar en 750 mililitros de agua y la pregunta es qué porcentaje más a volumen de obviamente de sacarosa, de azúcar o sacarosa tiene dicha solución. Entonces el sustrato es igual a 20 gramos sobre 750 mililitros y te lo piden a porcentual entonces gramos sobre 100 mililitros. Hay varias formas de proceder. Hay varias formas de proceder. Si ya tienes un poco de maña que no es lo usual 0.0 se anula y entonces ya tienes 2 gramos sobre 75 mililitros y 75 mililitros son tres cuartas partes de 100 mililitros. Entonces divides entre 4 tercios bueno, multiplicas entre 4 tercios este para llevarlo a 100 para que sea de esta manera. Entonces serían 2 por 4 8 y 3 por 75 son qué? 225. Sale más difícil olvidar. No sale tan por eso digo que no es tan buena esta maña. Bueno, entonces que son 8 entre 225 es igual a 0.3 por eso digo que no salió tan bien este truco. Terminó siendo más complicado que bueno, entonces este gramos sobre sobre mililitro pues también salía ese de 23 750 y también sería lo mismo. No, la regué lapsos brutos. por eso digo que olvidando mi atajo esto es igual a 2.066 y ya sus unidades serían pues gramos sobre mililitro gramos sobre mililitro pero tú lo quieres llevar a 100 entonces recorres dos lugares en punto de signal 0.0 no cual 0 2.66 gramos sobre 100 mililitros y ya esto es igual al 2.66 por ciento masa volumen ah no es que este es el que tenía que dividir entre tres cuartos no bueno este 20 no ya olvídalo lo dejamos así porque está medio loco esto vamos a hacer otro antes de que se acabe el tiempo bueno vamos a hacer este segundo problema y dice el agua de mar está al 3.2 por ciento de sal y la pregunta es ¿qué molaridad tiene? si dicen que la concentración es de 3.2 gramos no 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 cual 3.2 gramos 3 3.2 por ciento este es igual a 3.2 gramos sobre 100 mililitros y este es igual entonces a 32 gramos sobre mil mililitros no me estoy multiplicando por 10 arriba y abajo y entonces esto es igual a 32 gramos sobre litro ahora bueno ya tengo esa concentración que es un poquito más fácil de ver el peso ¿cuál es el peso molecular? el peso molecular de la sal para los cuartes NACL el sodio pesa 23 y el cloro pesa 35.5 bueno un poquito más pero lo dejamos así ahorita entonces esto es igual a 58.5 gramos sobre mol este es el peso molecular del cloro sodio entonces este la concentración es igual bueno más bien la la molaridad va a ser igual a la concentración por el peso molecular no entre el peso molecular entre el peso molecular y esto va a ser igual entonces a 32 gramos sobre litro entre 58.5 gramos sobre mol y entonces ahora sí gramos con gramos se anula y mol sobre litro en lo que queda 32 sobre 50 la calculatura bueno para que la vean también si así ya la ven que es 32 entre 58.5 esto es igual a 0.59 82 le puso 35 le puso 35 la calculadora y eso puso 32 entre 58.5 así 0.547 54 54 7 54 54 7 y esas son 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 este mol sobre litro y a las unidades entonces de esto son molar la molaridad es igual a 0.547 molar mol sobre litro nada no alcanzamos a ver el problema 3 en 3 minutos que es lo que queda de video